La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que tengo yo No más la traigo prestada El día en que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si ataditas por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Hay que saberla gozar La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y que digan lo que digan A mí no me va a importar Solo una vida tenemos Hay que saberla gozar ¿De qué sirve ser un santo? Si ataditas por igual Se nos acaba el santo? Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Hay que saberla gozar No más un santo? No más la vida tenemos Gracias.